Amigos, un fuerte abrazo peludo desde acá, desde la ciudad de Pasto, Colombia, a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, Villa Esperanza. Bueno, estamos en este viernes de invitados, viernes de activistas, viernes de resaltar esa labor tan loable por el bienestar animal aquí en Colombia y en el exterior. Bueno, tenemos un programa o un capítulo muy chévere. Bueno, yo estoy aquí con la manada Villa Esperanza. Mírenos, aquí está, aquí está Mango. Hola, Mango. Salude. Hola, dígales. Yo soy el macho alfa, ¿cierto? Acá está la morocha. Bueno, estamos todos aquí. Queremos hacer un espacio. Tenemos este espacio que se llama Activistas por el Mundo, trabajando por el bienestar animal. Y queremos resaltar la labor tan loable que tiene don Ramiro Plata allá en Valledupar. Allá en Valledupar. Este programa vamos a resaltar, pues ya resaltamos también la labor social de la red de adopción de Callejeritos, una fundación también allá en Valledupar y esta vez don Ramiro Plata. El don Ramiro es un activista independiente, un activista, un comedor ambulante, como él se hace llamar, sí, allá en Valledupar. Él carga su alimento, carga su concentrado. Hola, abuela, buenos días. Carga su concentrado, carga su alimento. Hola, Durazno, buenos días. Carga su alimento en su carro. Y se va a dejarles a los gaticos, a los perritos de muchos sectores allá en Valledupar. Así es que quiero que conozcan la historia de don Ramiro Plata en estos viernes de activistas. Viernes para resaltar la labor social de muchas personas que trabajamos por el bienestar animal, ya sean independientes, ya sean fundaciones, bueno, en fin. Que Dios los bendiga y bienvenidos a este espacio que se llama Activistas por el Mundo, trabajando por el bienestar animal. Activistas por el Mundo, trabajando por el bienestar animal, todos los viernes en nuestro canal de YouTube. Bueno, yo me encuentro aquí en otro lugar, desde aquí de nuestro curral principal, aquí en el alrededor de Villa Esperanza. Estoy aquí con la manada, bueno, y desde aquí quiero hacer este espacio, ¿no? Que se llama Activistas por el Mundo, trabajando por el bienestar animal. Pero bueno, don Ramiro, cuéntenos usted acerca de la labor social que usted tiene. ¿Cuántos callejitos usted tiene que usted le da de comer a su cargo? ¿Cuántos peludos tiene a su cargo allá en Valledupar? Cuéntenos una anécdota, quiero saber, queremos saber todo lo que usted hace allá en Valledupar por el bienestar animal de tantos perritos que es que nos necesitan, ¿no? Y créame que estaba mirando sus videos y eso me hace cortar bastante. Pues aquí voy a dejar unas goticas para que ustedes recuerden que nosotros esa actividad que teníamos, que se llamaba Las Noches Sin Hambre, todos los viernes salíamos a darles de comer. Teníamos alrededor de 100 comensales en barrios, en distintos barrios de acá de la ciudad de Pasto, que salíamos todos los viernes con los brigadistas, salíamos a darles de comer a esos peludos también que estaban a nuestro cargo. Y también esterilizábamos y hacíamos muchas actividades hasta pues llegar a este gran proyecto que se llama Villa Esperanza. Pero bueno, don Ramiro, cuéntenos que el protagonista es usted y sus peludos de allá de Valledupar. Buenos días, don Ramiro. Hola, Oscar. Mi nombre es Ramiro Plata. Vivo en la ciudad de Valledupar. Tengo aproximadamente dos años y medio de estar trabajando como comedor rodante en el mundo canino y pelino de los callejeros en la ciudad de Valledupar. Buenas. Tengo aproximadamente 24 cachorros o caninos callejeros en varios comedores y como 15 o 16 gatos, el cual por allá tenemos a uno o el otro, en fin, a esta hora casi no salen ellos. Son aproximadamente entre caninos y pelinos 40 cachorros. Mi anécdota es que una vez rescaté a un canino a mi lugar de trabajo que tenía un TBT agresivo por tres lugares. Y gracias a Dios, un mes de tratamiento con cuatro quimioterapias y medicamentos, él salió adelante y fue sano. Esa es mi gran anécdota que me marcó y me ha marcado. Y invito a las personas que tengan sensibilización para este mundo animal callejero. Instalaciones del sector de la Cuarta, detrás de la DPA. Aquí están ellos consumiendo los primeros sorbos de la mañana, las primeras bendiciones de la mañana y quizás puedan ser las únicas. Todos han consumido su comida, mira, ya mamá está bien, mira, este cachorrito lindo ya va a entrar en adopción, es un comilón. Si lo quieres, pues puedes comunicarte al 301-221-5436. Esos son los primeros sorbos, las bendiciones de esta nueva mañana. Te deseo que tengas excelente, excelente día. Y sabes, puedes unirte a esta causa donando concentrado, alimentos para gatos, también puedes apadrinar un cachorrito de estos, una cachorra de estas, para su esterilización. Ella pronto va a parir, igual que ella. Ya mamá, que es ella, ya parió, no le he visto los cachorros. Dios te lo retornará. Estas son bendiciones. Como pueden ver, ahí está el concierto de los gaticos. Todos están esperando, esperando, esperando. Mamá no sé qué es lo que tiene, no ha querido comer absolutamente nada. Aquí están ellos llorando, porque su comida no se les echa rápido. Pero, ¿sabe qué es lo que están pidiendo ellos? Miren, miren lo que están pidiendo ellos. Que les abra rápido el carro, porque ellos también tienen que irse. Que les abra rápido, que ellos también tienen tiempo. A ver, por allá tenemos al negro. Por ahí tenemos al latán. Y bueno, estamos cumpliendo una vez más. Ese era el buñicio de ellos y nos vamos ahora para el comedor. Bueno, vamos aquí de una vez. Vamos para el comedor todos. Vamos para el comedor. Vamos para el comedor todos, todos. Comedor, vamos para el comedor. Listo, arriba. Eso, arriba, 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 arriba. Eso, bravo. Todos son felices ellos, porque van a deleitar su buen alimento. Aquí está, concentrado con un guiso. Ahí revueltico. Estas son bendiciones. Ustedes piensan que esto no es una armonía. Ustedes piensan que esto no es felicidad. Ellos son felices, son felices, son felices. Así como me divierto yo de verlos a ellos con esta felicidad. Se divirterán mucho, mucho más. Y, ¿qué les digo? Estas son bendiciones. Que Dios nos bendiga y que cada uno sensibilice su corazón. Puedes hacer donación de concentrado para gatos, para perros. Y Dios te lo retornará. Que tengas excelente día. Ya vamos, bebé, ya vamos. A todas las personas las quiero invitar a que tengan una adopción responsable. ¿Qué es una adopción responsable? Es adoptar a un cachorro y a los seis meses mandarlo a esterilizar. El cual, ellos se han visto afectados notoriamente en esta pandemia. ¿Por qué se han visto afectados? No hay dónde comer. No tienen dónde comer. Si una persona, por casualidad, no llega a traerle su comida, ellos totalmente pasan desnutridos, pasando hambre, necesidades, sed, en fin, golpes y todo. Desde aquí de Valladolid me despido y le doy un abrazo bien fuerte a Villa Esperanza. Villa Esperanza. Bueno amigos, yo sigo aquí en el corral principal con toda esta manada. Miren, aquí está toda la manada de Villa Esperanza. Hola abuelo, ¿cómo estás? Buenos días. Saluda a la cámara. Bueno, y acá tenemos a Violeta. Hola Violeta. Salude Cherry. Ahí está Violeta. Está Sacha. Está. Estamos todos aquí. En este espacio que se llama Activistas por el Mundo, trabajando por el Bienestar Animal. Bueno, espero que les haya gustado amigos, conocerlo a Don Ramiro Plata desde Valledupar. Es activista pues que anda por todas las calles dándoles de comer a todos esos peludos allá en Valledupar. Nos esperamos todos los viernes en este espacio que se llama Activistas por el Mundo, trabajando por el Bienestar Animal. No olviden, suscríbanse a nuestro canal, compartan estos videos y motiven nuestro trabajo para seguir adelante y poder llegar a los mil suscriptores. Ya nos falta poco. Que Dios los bendiga amigos. Chao, chao. Chao.